¿Sabías que con esta masa puedes hacer tortitas? Y además no tiene gluten. Lo primero es estirarla y hacer un círculo. Después me voy a ayudar de una plantilla que hice antes para hacer todos los detalles. Ahora que lo pienso habría sido mucho más fácil si hubiera tenido una gofrera, pero como no es el caso nos toca hacerlo a mano. Y no os voy a mentir, esto me llevó un tiempo, aquí lo tenéis a velocidad real y aquí más rápido porque no tenemos todo el día. Después de marcar todos los cuadraditos tocaba vaciarlos uno por uno y alisar todos los huequitos con esta herramienta. Cuando fui a hacer los detalles de los bordes me di cuenta que la arcilla estaba demasiado seca y se rompía, así que tuve que echarle un poquito de agua y esperar para que se volviera a poner blanda. Y ya por último hice un pequeño apaño con esta esponjita para dejar todo lo más perfecto posible y una vez seco, lijarlo. Para terminar le di una capa de resina y así es como quedaría nuestra tortita.